Las protestas en Francia no se detienen. Cientos de personas se enfrentaron el martes a la policía en la Plaza de la República de París al término de una concentración sindical. Movilizaciones similares en contra de la reforma de las pensiones tuvieron lugar en otras ciudades como Lille, Rennes y Nantes. Los inconformes rechazan el plan del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. La decisión del presidente Emmanuel Macron de imponer su plan por decreto sin someterlo a votación en la Asamblea Nacional, donde temía perder, desató una ola de protestas espontáneas en ocasiones violentas. No es solo sobre las pensiones. Estamos hartos de todo. Quieren que trabajemos más tiempo mientras que ya están reduciendo nuestros salarios. No aumentan los salarios, aumentan todo lo demás. Ya sea la luz, la comida y al final, ¿para qué? Para trabajar más tiempo, para nada, por una miseria. Y por una pensión que nunca tendré, no sé. Los sindicatos habían advertido que temían perder el control de las protestas y el gobierno no daba marcha atrás en su reforma. Para el jueves convocaron una nueva jornada de huelgas y movilizaciones.